Somos más y no te... Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre. La gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. Por su parte, el mandatario manifestó en un mensaje oficial que la situación por la pandemia en Panamá será peor en las próximas semanas y señaló que se trata del desarrollo desafío más trascendente de la historia del país por la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido. Panamá es el país centroamericano más castigado por la COVID-19. Con cuatro millones de habitantes, suma más de 600 muertos y unos 33.500 contagiados. Pero Cortizo achacó las cifras a que en Panamá se realizan más pruebas que en los países vecinos, lo que ha permitido tener una letalidad de 1,8%. Aceptó que se han cometido errores, pero afirmó que las decisiones tomadas serán para salvar vidas. El gobierno también se ha visto golpeado por escándalos de corrupción que son investigados por la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de equipos para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Queremos transparencia, queremos que la corrupción se acabe, queremos que la gente tenga educación, salud. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nos están robando y Panamá tiene que despertar. Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica adversa, con cerca de 200.000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones de una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. La situación hace que el presidente vea amenazados sus planes para reformar la Constitución, modernizar las instituciones, impulsar el crecimiento económico e implementar políticas sociales contra la desigualdad.